Chico Mostoc, lugar de siete cuevas, es el punto de partida para encontrar la señal y la cuenta exacta para fundar su ciudad mítica. Tiahui, Tiahui, quiere decir en lengua náhuatl, vamos, vamos. Así Huitzilopochtli da la orden de partida. Durante el camino, el pueblo mexica adquiere fortaleza espiritual y también el conocimiento de las grandes culturas de Mesoamérica que se convirtieron en sus maestros. Los Olmecas, Toltecas y Mayas buscaban encontrar el lugar de réplica del orden del universo. Las civilizaciones más evolucionadas del mundo, donde se incluyen los mayas, habían dejado un antecedente. Observaron que en toda creación siempre hay dos fuerzas contrarias que se unen. Aquí, en el centro de México, a estas dos fuerzas le llamaron Omeyotl, dualidad de la creación. El número dos representa la necesidad de la unión de los opuestos para crear cualquier cosa. Este principio de la dualidad se manifiesta en las personas, en la naturaleza y en el cosmos. En el ser humano hay dualidad, hombre y mujer, vida y muerte, cuerpo y espíritu. Tenemos dos hemisferios cerebrales, dos oídos, dos ojos, dos brazos, dos manos, dos piernas. En la naturaleza podemos ver la dualidad del frío y el calor, la lluvia y la sequía, el hielo y el fuego. En el cosmos, materia y energía, día y noche, rotación y traslación, sol y luna, luz y oscuridad. En el pensamiento antiguo, no se concibe el individualismo. Se dice que una persona es impar hasta que forma una familia. Un hombre y una mujer son como dos números impares, uno y uno. Es decir, solo son individuos, aislados e incompletos. En cambio, al unirse dan forma a una pareja, se vuelven una dualidad. Crean una familia y con ello adquieren un rostro social. Por ejemplo, uno más uno es igual a dos. Uno más tres es igual a cuatro. Trece más setenta y cinco es igual a ochenta y ocho. La suma de números impares da siempre un número par. Al observar la salida y la puesta del sol, se establecen dos puntos muy claros de referencia, el oriente y el poniente. Y ubicando el norte y el sur, se obtiene una figura cuadrangular del cielo observable por donde pasa el orden astronómico. La figura cuadrangular que se dibuja en el cielo es la manifestación del número cuatro en el mundo. El pueblo mexica reconoce que dentro de esa medida existe una energía ordenada y sutil. El número cuatro también representa al ser humano, al formarse un rectángulo con sus cuatro extremidades. Cada una de las cuatro extremidades tiene cinco dedos, veinte en total. Este número veinte representa, por tanto, al ser humano. Si el número dos representa la unión de opuestos necesaria para la creación, el número cuatro representa la unión ordenada del universo. Así, de la unión de números impares, se forman números pares o completos. Esto se comprueba con la operación matemática de la raíz cuadrada. A partir de unirlo impar, se forman cuadrados que representan la unión ordenada de un todo completo. Así tenemos cuatro estaciones en el año, cuatro puntos cardinales, cuatro fases de la luna. El número uno es la semilla del origen de la energía, el sol. El dos, del equilibrio. El tres, la sangre como líquido sagrado que une. Y el cuatro, la unión de la carne que envuelve la esencia y, por tanto, un cuerpo completo. Importantes observadores del cielo midieron los movimientos periódicos de los diferentes astros. Observaron que el sol, la tierra y Venus mantienen una relación importante de puntos de coincidencia celeste. Cuando Venus se interpone verticalmente entre el sol y la tierra, forman una alineación o marca en el cielo que servía a los pueblos originarios para establecer el principio de verticalidad ascendente. Es decir, este movimiento sincrónico de ocho años terrestres, llamado correlación Venus solar, corresponden a cinco órbitas sinódicas de Venus, generando un ciclo armónico con el número 13. El número 13 es representativo del magnetismo en espiral de la verticalidad astronómica y su influencia que ordena a la naturaleza y el ser humano a partir de un calendario de energía sutil, llamado Tonalpohuali, de 260 días o trece veintenas. Es entonces cuando ven la señal. Un águila se posa sobre un nopal devorando una serpiente. Es el lugar donde deben fundar México-Tenochtitlán. Esta señal es una metáfora donde el águila que desciende corresponde al paso cenital del sol. Este fenómeno natural ocurre cuando la posición del astro es completamente vertical. Esto sucede únicamente dos días al año, durante los cuales no se proyecta sombra lateral alguna al mediodía. El fenómeno solo es perceptible en las regiones situadas al sur del Trópico de Cáncer y al norte del Trópico de Capricornio. Más al norte y más al sur, el sol nunca llega al cenit. La fecha difiere según la latitud, lo cual obedece a la inclinación de la Tierra. Así pues, el sol ilumina a plomo distintas zonas del planeta en diferentes fechas. En la Ciudad de México, generalmente acontece el 16 de mayo y el 27 de julio. Pero puede haber variación de un día según la oscilación solar. En ocasiones, es el día 26, como corresponde a la fecha de la fundación de México-Tenochtitlán. El movimiento del doble paso cenital del sol, medido desde el centro de la Ciudad de México, es la quinta parte de su recorrido en un año observado desde la Tierra. Esto es, 73 por 5 es igual a 365, que corresponde a un año terrestre. Y si ocho años terrestres corresponden a cinco vueltas de Venus, obtenemos que 365 por 8 es igual a 2.920 días, número que corresponde a una cuenta de armonía matemática en la correlación Venus-Solar. De igual forma, si multiplicamos 73 por 8, nos da 584, que es un ciclo de Venus. Y 584 por 5 ciclos venusinos, obtenemos el mismo número armónico astronómico. Observamos que los números 8 y 5 suman 13 y mantienen una correspondencia importante en la relación Tierra-Venus-Sol, ya que si multiplicamos 8 por 5, nos da una cuarentena, que es un periodo de ayuno, vigilia y reflexión en el ser humano. Y al multiplicarlo por 73, obtenemos el mismo número astronómico de 2.920 días, o un ciclo completo de la correlación. Al periodo de retorno de las pléyades por el Cénit a través de las pirámides de Tenayuca y Citlaltépetl en Iztapalapa, se le denominó Fuego Nuevo. Cuatro vueltas de 13 años generan el número 52. Cuatro como código matemático del esquema de orden en el cielo, naturaleza y ser humano. Y 13 como número núcleo sutil del magnetismo de la verticalidad en espiral ascendente. Así que 4 por 13 es igual a 52 ciclos del calendario solar, o ciclos de fuego nuevo. Y 52 fuegos nuevos, por 365, nos generan el número 18,980 como ciclos solares. De igual forma, si multiplicamos 73 ciclos de la cuenta del ser humano y la cuenta ceremonial del maíz, 73 por 260, nos genera el mismo número de 18,980 como cuenta agrícola del maíz. Estas cifras coinciden, y era un marcador importante en la cosmovisión indígena, que utilizaron como cuentas del contexto de armonía matemática perfecta. Por lo cual, el mito de la tal ciudad profetizada fue encontrar el lugar de réplica del orden del universo. México, Tenochtitlán. En el Valle de Anáhuac, los mexicas desarrollan una gran organización sociocultural y política. Era relevante crear un medio ambiente que corresponda a la réplica de orden en el universo, pero también crear un contexto del paraíso de Lomeyocan, el paraíso del tiempo mítico. Hombres y mujeres que respetan las leyes de la naturaleza y del universo bajo principios de orden matemático y cósmico. Para eso se construyeron las estructuras que correspondieran a este ideal de construcción de seres humanos en armonía. Crearon para los individuos un medio ambiente de orden matemático. El Templo Mayor de México, Tenochtitlán, es el eje vertical de la cuenta de armonía con el universo, donde las dos montañas sagradas de nueve niveles en oposición, realizan el camino vertical sutil del ser humano, del inframundo al cielo ordenado, de la esencia del equilibrio, o meyotl. De acuerdo con el siguiente texto de Matos, En cuanto al Teyolia, esencia humana del corazón, que iría al Mictlán, he planteado que precisamente el Templo Mayor, como centro fundamental del universo y lugar por donde se asciende a los niveles celestes o se baja al inframundo, representa los dos cerros o montañas sagradas que hay que atravesar para emprender ese viaje que dura cuatro años, ya que el edificio en que se hace presente la dualidad, vida-muerte, bien pudo tener ese papel. Sahagún menciona la ubicación de dos juegos de pelota en el interior de la Gran Plaza de Tenochtitlán, el Tezcatlachko y el Teotlachko, juego de los dioses. El juego corresponde al movimiento constante de la Tierra y los astros, movimiento del campo magnético en espiral, que parte de la movilidad física hacia la evolución intelectual, por lo cual simboliza la lucha de los opuestos, la fertilidad y el equilibrio humano de la vida y la muerte. Se crea un ambiente de armonía matemática de 260 y 365 días, donde interactúan la energía del ser humano y la energía del maíz, en una cuenta ceremonial con la del todo universal, de una matriz de 20 por 13, llamada Tonalpohuali, y 18 por 20 más 5 días, llamada Xupohuali. Dos periodos importantes de esta cuenta ceremonial son, del 21 de marzo al 29 de abril, ciclo de 40 días que marcaban el inicio de la siembra del maíz, en las chinampas de Tenochtitlán, en la cuenta solar, y del 24 de marzo al 2 de mayo, ciclo de dos veintenas que marcaban el tiempo de preparación, ayuno, vigilia y reflexión, como cuenta de purificación en el ser humano, previos a la siembra del maíz. En el juego de pelota, también se observa este orden matemático del universo, el uso de rectángulos representativos del símbolo del número 20, acomodados de manera que, nueve rectángulos son visibles, y cuatro no visibles, se corresponden en una línea imaginaria, con el eje vertical del templo mayor. En cada opuesto de la cancha, dos rectángulos con valor de 20, dan como resultado nuevamente el número 40. Así que la cuenta en la cancha del juego de pelota, es la siguiente, nueve más cuatro, igual a trece, trece por veinte, igual a doscientos sesenta, doscientos sesenta por setenta y tres, igual a dieciocho mil novecientos ochenta. Los cinco rectángulos centrales es igual al número representativo en el calendario solar, como días aciagos o nemonteme, y se relaciona con las cinco órbitas de Venus en la correlación Tierra-Sol, y en el fuego, como macuizóchiqui, cinco flor. En cada lugar de los opuestos, existen dos rectángulos de veinte, dos por veinte, igual a cuarenta, cuarenta por setenta y tres, igual a dos mil novecientos veinte. Nuevamente obtenemos una cuenta de armonía matemática astronómica. La luna tiene cuatro fases, nueva, creciente, llena y menguante. Cada una de ellas ejerce un efecto especial sobre los seres y los elementos de la Tierra. En la luna llena, suben las mareas. La luna creciente es propicia para sembrar las plantas que crecen, crecen hacia arriba, como el maíz y el amaranto. La luna menguante favorece las plantas que crecen hacia adentro de la Tierra, como zanahorias, rábanos, camote, etc. Todo esto se debe al impacto de la energía sutil de la luna, que se representa con el número trece. Cada una de estas fases tiene siete días, por lo tanto, el ciclo completo de la luna dura veintiocho días. Al asociar las fases lunares con el número trece, resulta lo siguiente. Una fase siete por trece es igual a noventa y uno. Es igual a la suma sucesiva del uno al trece. Dos fases siete por dos igual a catorce. Catorce por trece nos da ciento ochenta y dos, cifra que corresponde a la cuenta del periodo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. Tres fases siete por tres igual a veintiuno. Veintiuno por trece nos da doscientos setenta y tres, que es el periodo de gestación de un bebé en el vientre de su madre. A los veintiuno días se forma el primer órgano en el embrión, que es el corazón, donde se encuentran los sentimientos como el amor y las emociones. Y finalmente, cuatro fases, siete por cuatro igual a veintiocho. Veintiocho por trece nos da trescientos sesenta y cuatro, el periodo de trece lunas que caben en un año. A esto se le llama cuenta lunar. El cuerpo humano tiene trece articulaciones principales. Los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, los codos, las muñecas y el cuello. El número trece representa el movimiento y también la energía sutil ascendente que va de la tierra hacia el cielo. Las articulaciones son las que dan movimiento al cuerpo. Para producir movimiento, es necesario un intercambio de energía. Si damos un número a cada articulación, encontramos que doce más uno, once más dos, diez más tres, nueve más cuatro, ocho más cinco, siete más seis, todo suma trece. El trece es el intercambio de energía sutil. Un número triangular es aquel que puede acomodarse en la forma convencional de un triángulo. El primer número triangular es el uno. Los números triangulares, junto con otros números figurados, fueron estudiados por Pitágoras y los pitagóricos. Ellos consideraban sagrado el número diez, escrito en forma triangular, y que corresponde a la unión de los primeros cuatro números. Uno más dos más tres más cuatro es igual a diez. Ahora podemos apreciar un triángulo rectangular con la asociación de trece números. Uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete más ocho más nueve más diez más once más doce más trece es igual a noventa y uno. En la unión de números impares en posición opuesta, siempre encontraremos la paridad dual y la forma piramidal del equilibrio. La asociación de noventa y un números del lado izquierdo con noventa y un números del lado derecho da como resultado ciento ochenta y dos, cifra que corresponde al ciclo del maíz. Si agregamos otro triángulo, se continúa formando una pirámide. Ahora tendríamos noventa y uno más noventa y uno más noventa y uno igual a doscientos setenta y tres. La cuenta que representa la gestación del ser humano. Si completamos la secuencia con el cuarto triángulo, formando la paridad dual hacia arriba y hacia abajo, o la forma piramidal, encontramos la cuenta lunar de trescientos sesenta y cuatro. Pitágoras, en sus clases de astronomía, indicaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. Los antiguos mexicanos también buscaron el centro de la cuenta lunar. Formaron un cuadro perimetral de veintiocho nudos como cuenta del ciclo lunar y, en su interior, un cuadro de veinte nudos, formando el triángulo del teorema de Pitágoras, teniendo como centro la cuenta lunar, la cuenta ceremonial del maíz y también cuatro fechas básicas. De esta manera, el Valle de México se convirtió en la señal del centro de la cuenta lunar. México significa literalmente lugar del ombligo de la luna, lo que quiere decir el centro de la luna. La palabra viene de mezclí, luna, chictlí, ombligo, y co, lugar. Pero a partir de lo que hemos dicho, podemos precisar más. México significa el centro de la cuenta lunar y es donde se concibió la réplica del orden en el universo. En esta imagen del Códice Mendocino, el Valle de México es representado en el centro de cuatro triángulos, es decir, del símbolo de cuatro veces noventa y uno, que suma trescientos sesenta y cuatro, y que corresponde también a trece veces el ciclo de la luna de veintiocho días. Esto quiere decir, además, que el Valle de México era considerado el centro de la figura cuadrangular formada por la cuenta de las fases de la luna y el número trece. En ese sentido, es el centro de la cuenta lunar. México es la tierra sagrada de una de las culturas más importantes de la humanidad. Es el lugar que fue considerado por nuestros ancestros como el centro del universo, el lugar de la réplica del orden, como el corazón de la cuenta lunar. Hagamos que México renazca en todo su esplendor y en toda su importancia, como una de las culturas más importantes del mundo y una estructura de pensamiento de orden colectivo que aún puede ser vigente y nos enseña a vivir en armonía. La Sokamati. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!